Hoy aquí en las noticias de las 7 está con nosotros el profesor Gilmar Javier Amaya, coordinador de los Vigías del Patrimonio de Onda del Magdalena Medio y por supuesto también es miembro de la red Confía a nivel latinoamericano. Además es miembro de número de la Academia de Historia, el Sinú, el San Jorge y las Sabanas aquí hoy en el noticiero. Muy buenas, afectuoso saludo a todos los hondanos, tolimenses, colombianos, especialmente a la comunicadora social y economista Sandra Patricia Troncoso de parte de Confía, red de vigías del patrimonio para América Latina y el Caribe, vigías uniendo territorios Colombia y todas las redes de vigías del país. Vigías del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Onda está conformado hace tres años. Hace tres años hemos venido realizando unos trabajos investigativos importantes como por ejemplo descubriendo e investigando la verdadera historia del municipio de Onda. No la que nos contaron cuando estábamos en la escuela, no la que nos ha dicho una o unas personas, no. A los vigías les estamos enseñando y les hemos venido inculcando la parte investigativa. Por eso hemos publicado varias cosas con nombres verdaderos, reales y por supuesto del pasado 24 de agosto en que día en que Onda cumplió años. Por ahí dicen que el 4 de marzo, esto es una fecha totalmente falsa, el 4 de marzo solo es un día más, un año más de ser erigida Villa. Por ahí dicen algunas personas que no, que ese día tiene que celebrar ese cumpleaños porque ese día fue el día en que su majestad Felipe IV le dio el título de Villa Onda y nos segregamos de mariquita. Esto es completamente falso. Hay un acto administrativo, hay un acuerdo municipal emanado del Honorable Consejo Municipal que dice que Onda cumpleaños los 24 de agosto y se debe celebrar esa fecha. coincidencialmente también es el día del patrón y también es un año más de ser erigida Parroquia de Blancos. Entonces por favor, hondanos. Algo que los vigías tenemos muy en cuenta y constantemente decimos los pueblos que no conocen su historia, oído a esto, los pueblos que no conocen su historia se verán obligados, en palabras mayúsculas, obligados a que alguien o algunas personas les impongan las fechas y nombres que quieran. Estas palabras tan sabias es de nuestra autoría. Y volviendo al tema de los vigías de Onda Tolima, hemos venido realizando una serie de investigaciones. En este caso, encontramos una edificación en el barrio 12 de octubre. Como se pueden dar cuenta, en las imágenes tiene unos símbolos. Esos símbolos corresponden a la masonería. Esos símbolos que ustedes están viendo ahí son llamados estrellas flamígeras, pero estas de seis puntas. Se hace de cristal y se coloca en el centro del techo, iluminada interiormente por la luz artificial. Debajo de ella, en el suelo, ha de haber otra, pero movible. La estrella flamígera es el símbolo de la divinidad, y para mayor prueba de ello, en mitad de ella está grabada la letra G, que significa Dios en la antigua modalidad de masonería judía, la cual grababan la palabra sagrada Y-H-U-E-H, que significa Jehová. En las logias mazónicas, la usual forma de esta figura es la de serpiente, la cual es curvada, que muerde la cola y es símbolo de la eternidad. Esta fue la figura original, pero con el tiempo se alteró de postura la cabeza de la serpiente, de modo que la figura tuviese una letra G mayúscula. El fuego sagrado está debajo de la estrella, cuyo reflejo es ésta. En algunas logias, como en la de Adyar, en la India, pende del techo por medio de una polea, de modo que puede bajarse hasta el nivel necesario para encender las candelas. La estrella flamígera también simboliza el sol, el dispensador de innumerables beneficios al género humano y al mundo en general. Pero como el sol es símbolo de Dios, no hay diferencia entre ambas interpretaciones. En algunas logias, es de cinco puntas la estrella flamígera, y en un principio tenía puntas o rayos ondulantes, como se acostumbra en las obediencias de Inglaterra y los Estados Unidos. La espiritualidad verdad simboliza en la estrella flamígera y su reflejo el fuego sagrado, el cual indica que el reflejo de Dios está siempre entre nosotros. Nadie desconoce la afirmación de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay en el hombre un reflejo, y más aún, que un reflejo de Dios. La imagen de Dios en el hombre es una expresión o continuación del mismo Dios, porque Dios es la luz que transporta la imagen y en cuanto al hombre es capaz de recibir esta luz y reflejarla y es parte consustancial de ella y con Dios se identifica. Dice hermosamente Emerson en su ensayo acerca de superalma, no hay en el alma límite o vaya en donde Dios la causa cese y el hombre el efecto comience. Muy diferentes clases de estrellas se ven en la logia amazónica y convierte en considerar el especial significado para cada una de ellas. Porque nada hay en la logia por mero don o adorno, y sin peculiar significado por el contrario, la cosa más sencilla tiene finalidad y profundo simbolismo. Hemos visto que la estrella de seis puntas es un emblema de la unidad del espíritu y la materia de Dios manifestado en su universo. La estrella de cinco puntas está colocada en oriente, en la pared encima de la cabeza del venerable maestro, y se le llama estrella de oriente o estrella de la iniciación. Es el símbolo del hombre perfecto, de Dios el cual ha manifestado que el hombre y no es el conjunto del universo. El hombre es un quíntuple ser físico, emocional, mental, intuitivo y espiritual. Y cuando todos los elementos de la naturaleza están perfectamente evolucionados, en cuanto cabe al estado humano de existencia, se convierte en hombre perfecto, en adepto dueño de sí mismo y por los cinco planos o mundos en que tiene su ser. El hombre así ha obedecido la exhortación que dice, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre en los cielos. Esta es la estrella de siete puntas, también y encima de la escala que llega al lado simboliza el cielo. Hay una de siete principales direcciones en la que lentamente se mueve toda vida hacia su completa unión de la divinidad. Los siete modos que el hombre puede lograr la perfección. Los siete rayos o emanaciones con que Dios ha llenado el universo con la luz de su vida. La idea cristiana de los siete espíritus que están entre el trono del Señor. Los siete poderes peculiares del adepto por haber evolucionado la naturaleza hasta la humana perfección en los siete rayos o líneas de actividad en la vida divina. Ese tipo de cosas o investigaciones hemos venido realizándolas desde hace tres años en que el grupo de vigías del patrimonio de Onda se formó. Porque es importante hacer este tipo de investigaciones puesto que en Onda hacia 1820 hubo una logia esta se llamaba Hospitalidad Magdalena. Ojo, en 1620 en Onda se creó una logia amazónica llamada Hospitalidad Magdalena. Y en base a todos estos registros históricos, en base a estos trabajos investigativos y obviamente con la asesoría de maestros mazones de Argentina, Uruguay, México, Costa Rica, República Dominicana, entre otros países que son muy amigos de nosotros, es que podemos hacer con veracidad, con tenacidad estas afirmaciones y esto que les acabo de hablar del trabajo investigativo de los vigías en cuanto a algunas edificaciones que tienen simbología amazónica. Cambiando de tema, quiero decirles que el domingo primero de septiembre, mes del patrimonio mundial, mes de los vigías, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberos. Privilegiados nosotros los vigías porque tenemos un mes, mientras que otras entidades solo tienen un día, que el día de tal, el día de no sé qué, el día de no sé cuántas, pero nosotros los vigías tenemos un mes. Entonces, nos damos por bien servidos y nos sentimos muy halagados por tener un mes para nosotros mismos y poder desarrollar diferentes actividades culturales. Precisamente, fuimos invitados a dos municipios del departamento de Cundinamarca. Más adelante les vamos a mostrar los flyers porque los vigías de onda es el único grupo de vigías que está trabajando el patrimonio funerario y entonces nos invitaron para hablar de la ciudad de los muertos, un tema extremadamente hermoso, la ciudad de los muertos. Y allá estaremos, en estos municipios, en el mes de septiembre, llevando una muy buena información, contando nuestras experiencias y va a ser éxito total porque así lo tenemos destinado porque manejamos perfectamente el tema patrimonial en cuanto a lo que tiene que ver con los cementerios. Domingo, primero de septiembre, ocho de la mañana, Parque del Alto del Rosario al que muchos por desconocimiento porque no conocen la historia, le llaman José León Armelio. El parque se llama Alto del Rosario. José León Armero fue fusilado, colgado y decapitado, pero esto no quiere decir de que esa plaza se llame José León Armero. Se llama Alto del Rosario porque entonces el Parque de las Américas tendría que llamarse Virgilio Leiva, líder político que allí fue ajusticiado. Entonces, por desconocimiento, los hondanos le llaman José León Armero. Por favor, ya es hora, hondanos, de que despierten. Llámenle a las cosas, a los sitios, por su nombre, por favor. No se dejen engañar de una o unas personas. Siempre este parque o plaza se ha llamado Alto del Rosario. No José León Armero. Desde ahí, desde el Parque del Alto, vamos a salir con un desfile, una actividad que tiene programada la Institución Educativa Técnica General Santander. Santander baila y encanta. Va a haber carrozas, va a haber un desfile muy interesante, va a haber festejos, bailes, va a haber candidatas, vamos a tener de jurado también a la reina departamental del río y el pescador, la señorita Laura Sofía Arango Patarroyo. Va a venir una reina de Ibagué. Nos va a acompañar también el tataranieto del general Santander, el doctor José Asunción Suárez Niños, quien es el presidente de la Academia de Genealogía de Colombia y a la vez secretario de la Academia Santanderista de Colombia. También forma parte de varias academias de historia del país y por supuesto de Reicol, la red de historiadores de Colombia a la cual yo orgullosamente también formo parte. Entonces vamos a tener también un recorrido espectacular desde el Parque del Alto, se pasa por el Paseo Bolívar, se baja por la Cuesta del 12, se toma el Puente López, se sube por la Cuesta del Lida, se toma la avenida Ernesto Soto Camero y se gira hacia el Club Bavaria Real que es allí donde finalizará el desfile y es allí donde se va a realizar un espectacular bazar donde también van a encontrar los visitantes todo tipo de comidas típicas de aquí de nuestro Tolima, el Gran Tolima, tamales, lechona, sancochos, en fin, vamos a tener una cantidad de comida típica de acá y esperamos que ustedes nos acompañen, esperamos que los familiares de cada uno de estos jóvenes que están estudiando, que se están formando en la institución educativa técnica general Santander acompañen esta hermosa actividad y por supuesto los familiares de los vigías del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes porque Santander es la única institución educativa de onda que tiene vigías del patrimonio cultural y que son reconocidos en varios países de América Latina, el Caribe y de Europa así lo dicen los testimonios tenemos pruebas y fuera de eso señores vigías del patrimonio están certificados perdón tienen reconocimiento por la UNESCO que ustedes saben muy bien que la UNESCO no es cualquier entidad que pasen todos buena noche